Te me viste muy técnico porque voy a tener que responderte precisamente en cuestiones de terminología y de tecnicismo, pero piensa lo siguiente, precisamente este cambio de lo analógico a lo digital, lo que podría propiciar y lo que se buscaría es que hubieran nuevos operadores que aparecieran en el mercado y que tuvieran una oferta diferencial a las ofertas de contenidos que hoy tenemos. Sabemos que en México dos empresas, dos grandes grupos mediáticos concentran el 95% de las concesiones de televisión abierta, que vamos, en realidad estos dos grupos se comportan como uno solo, de hecho desde la aparición de televisión azteca hasta la fecha nosotros podemos ir siguiendo, hacer un tracking de cuáles son los niveles de audiencia y de participación en lo que es la capacidad de capturar ingresos de anunciantes y vamos a ver que el mercado se lo repartieron entre Televisa y Televisión Azteca, en donde se han mantenido con un 70-30 tanto en niveles de audiencia como en participación de mercado y que inclusive siguen una misma línea editorial. La televisión es importante, es trascendente, es fundamental en esta era de la información y no podríamos restarle importancia por el hecho de que existen otros medios como lo que serían las redes sociales, en internet o lo que sería la televisión de paga, sea por satélite o por cable. El hecho es de que en todas estas otras opciones de las que estamos hablando, el suscriptor tiene que hacer un pago por recibir un servicio, en tanto que cuando estamos hablando de televisión abierta, estamos hablando de ofrecer algo gratis a la población y este algo repercute en todo lo que va desde nuestra cultura y yo he sido muy crítica porque siempre he dicho que bueno pues al final de cuentas todos somos cultura Televisa porque todos crecimos con la programación de Televisa, incide efectivamente en nuestra estética en nuestra concepción del mundo, de la vida, incide en nuestra democracia, incide en nuestra concepción de cuáles son los modelos que nosotros debemos seguir hacia el frente. El hecho es de que en la medida en que ese control, esa capacidad de transmitir un mensaje en forma ininterrumpida y sin que exista una pauta para la intervención en términos del contenido, pues les permite a dos empresas que se comportan como una dirigir toda la conciencia política de los habitantes, la conciencia cultural y en la medida en que no se abran opciones, es decir, a través de la aparición de otros operadores, a través del fomento a verdaderos medios públicos de televisión, vamos a seguir capturados y lo peor es que eso les concede un poder político que es capaz de obligar inclusive autoridades regulatorias y al Estado en general. Entonces, para mí esta transición de lo analógico a lo digital representa la gran oportunidad que tiene México de salir de esta esclavitud en donde nos han capturado totalmente los poderes fácticos. ¿Por qué? Bueno, porque estos poderes fácticos, bueno, ¿por qué la oportunidad? Porque con la digitalización se va a poder licitar nuevas cadenas de televisión que aparezcan en el mercado, se van a abrir nuevos espacios para que haya también televisión pública. Por ejemplo, el organismo promotor de medios audiovisuales creo que tiene la capacidad incluso de transformarse en una verdadera televisión pública estilo la BBC de Londres, estilo la PBS, en lugar de ser una, vamos, una televisora gubernamental, una verdadera televisión pública de contenidos que pudiera inclusive ser subsidiada con los mismos ingresos que reciben las televisoras, por ejemplo, con la digitalización, van a poder hacer el multiplexeo de sus señales, donde antes transmitían o transmiten hoy un canal de una programación, ahora van a tener la oportunidad de transmitir cuatro o cinco. Eso significa que ellos van a tener la ventaja de mayor comercialización y por lo mismo también el Estado mexicano debería recibir una contraprestación por ello, mismo que debería ser utilizado para fomentar efectivamente contenidos de gran valor y de gran calidad en la televisión pública, para que efectivamente como la BBC de Londres, esta programación sea programación que enaltezca los valores, que efectivamente nos dé una pauta para cultivar, enriquecer, educar a la población. ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque tú dices, ah, pero tenemos el gran desafío. Si nada más el 12% o el 20% de los monitores que hoy reciben la señal de televisión son capaces de recibir esta señal, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué inversionista va a querer participar en una licitación de televisión, de un canal de televisión abierta, si sabe que nada más va a tener el 20% de la audiencia? Y es ahí donde se revierte, y es ahí donde tenemos la gran oportunidad. Resulta que generalmente cuando se licita frecuencias del espectro radioeléctrico, lo que hace la autoridad es decir, ¿a quién me paga más? ¿Quién le paga más al Estado por la concesión? ¿Quién le paga más por las frecuencias? Bueno, aquí podríamos hacer precisamente lo contrario. Vamos a decir, ¿quién le va a subsidiar más a la población? El despliegue de monitores digitales para alcanzar el despliegue de cajitas, de codificadoras, de tal manera que se garantice que toda la población va a tener acceso a estos contenidos digitales. Si logramos eso, no solamente van a tener ventaja, obviamente, el nuevo operador que llegue a participar con una nueva audiencia ya más pulverizada, sino además, precisamente, todos los canales o permisos que de alguna manera hoy tienen que operar en televisión digital y que no tienen la capacidad de transmitirlo, me refiero, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México, cuyo permiso es exclusivamente para señal digital, y muchos otros que podrían salir adelante. Y entonces tendríamos una verdadera televisión pulverizada, el control mediático no estaría en manos de una o dos personas y obviamente tendríamos la posibilidad de obtener entretenimiento sin que nos cobren por ello. Creo yo que esta es la gran oportunidad que tenemos. No se necesita que el Estado subsidie, se necesita que los particulares lo hagan y que le den los incentivos. ¿Cómo? Generando esta oportunidad de entrar a competir. Ahora, purificación. Hay un intento muy claro de parte del presidente de la República por adelantar las fechas de la transición del año 2021, como está originalmente planteado en el decreto expedido por el presidente Fox, a el año 2015. No obstante, hubo una serie de recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frenan esta iniciativa. ¿Por qué? Desde tu punto de vista, ¿por qué? Bueno, tienes toda la razón. Cuando el presidente Calderón expidió este decreto el 2 de septiembre del año pasado, la verdad es que yo fui la primera en celebrarlo y en reconocer el acto de valentía que eso significa, porque significaba a un ejecutivo agrediendo o yendo en contra de los intereses del duopolio televisivo, que ya digo que se comporta como monopolio y que evidentemente eso trae consecuencias serias en términos de la fricción de los medios de comunicación con el Poder Ejecutivo. Lo sorprendente, y yo me preguntaba en esa ocasión, ¿cómo le van a hacer para justificar el que alguien vaya en contra? Porque yo sabía que las televisoras iban a orquestar alguna forma de contrarrestar este decreto y yo decía, es que no puede haber justificación, ¿qué mexicano puede decir que no hacen falta nuevos medios de comunicación, nuevas cadenas de televisión en México? ¿Cómo? ¿Quién lo puede justificar? Pero pues mira, el PRI y los televisos son muy creativos y entonces inventaron esta controversia constitucional que fue interpuesta por la Cámara de Diputados, representado, liderado por Alfonso Navarrete Prida por parte del PRI, pero que además fue firmado por todos los partidos lamentablemente. Lo mismo pasó con el Senado, se fueron con una controversia constitucional, no cuestionando si es que es necesario que haya nuevas cadenas de televisión, nuevos canales. El cuestionamiento era si el presidente de la República podía expedir un decreto que lo único que hace el decreto es decir, dependencias de la Administración Pública Federal, pónganse de acuerdo porque para el 2015 va. Lamentablemente la Suprema Corte de Justicia y en este caso la ministra Olga Sánchez Cordero, vamos, aceptó que no era necesario total, los mexicanos tenemos televisión y no nos quejamos. Entonces puede suspenderse el decreto hasta que se dirima el fondo del asunto. Esto retrasó el plan de digitalización del país que debía haber comenzado precisamente en el 2011, a comienzos de este año, y que tiene que terminar en el 2015. Y creo que ahora el trabajo que tiene que hacer la COFETEL y obviamente esta comisión intersecretarial que se creó para forzar esta transición es tratar de obviamente reducir los plazos que se tenían originalmente contemplados para lograr el objetivo. Creo que esta es una puerta de salida. Yo honestamente creo que la manipulación mediática de la información hace e impide que efectivamente México pueda ejercer su democracia, que México efectivamente pueda tener otras alternativas educativas, culturales, etcétera. Si no aprovechamos este momento, esta oportunidad, la verdad es que nos merecemos lo que tengamos. Bueno, nos dice nuestro equipo de producción que ya tenemos dos twitters con algunas preguntas de nuestro auditorio. Vamos a ver qué es lo que nos comentan, qué es lo que nos están diciendo.